¿Por qué está por aquí Juan Bolaños? Juan Bolaños, los martes, el inquilino. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quién es hoy el inquilino? Hoy tenemos al pintor Gómez Lozada en conversación con la arqueóloga Ana Zamorano. Miguel Gómez Lozada que tiene una exposición en la Fundación Antonio Gala que se llama Desde aquí se ven los delfines. Exactamente. Miguel Gómez Lozada, un pintor improvisador, como a él le gusta definirse, que mientras pinta no piensa en sus propias palabras. Y hoy lo tenemos pensando en Compañía Zamorano. Pensando en voz alta, así que lo escuchamos y lo vemos en radiocordoba.es. Lo escuchamos y lo vemos. En Córdoba, hoy por hoy, el inquilino. Bienvenido al inquilino. Estamos en la Fundación Antonio Gala, hoy con Miguel Gómez Lozada y su nuevo trabajo. Hola, Miguel. Hola, Ana. ¿Qué tal? Un placer estar aquí. Un placer. Me hayas invitado a pasar este rato contigo. A mí se me venían muchísimas cosas a la cabeza a la hora de tener una conversación contigo sobre tu pintura, pero todo se ha resumido en una palabra, en una frase que es el sentido de la pintura. Algo que yo creo que es fundamental para ti. Me gustaría que nos hablases sobre cómo tú te planteas el cuadro y cómo tú miras la pintura. Yo me he dado cuenta de una cosa fundamental. Y es que hay una capa del mundo, que además lo expreso en términos grandes porque estas cosas hay que hablarlas en términos grandes. Hay una capa del mundo que si no se pinta no se ve. Entonces, ¿cuál es esa capa del mundo? Bueno, pues esa capa del mundo es todo el amor que ha ocurrido, todo el amor que se ha dado y todo el amor que se ha recibido. Estamos acostumbrados a verlo conforme sucede, pero una vez que pasa, desaparece. Entonces, yo me he dado cuenta que la pintura quizás sea el medio más apropiado para recuperarlo, para decir, el amor ocurrido está aquí. Es obvio en mi exposición. Es obvio yo creo que en todo tu trabajo. Yo cuando vi Ártica, a mí, bueno, yo creo que eso fue un lujo que sucedió en esta ciudad absoluta y lo que a mí me sorprendió de Ártica, que luego lo vi en La Esperanza y ahora lo veo en esa marrizada en la que se vende el filme, es esa capacidad de atraer naturaleza lejana, paisaje lejano, hacer los tuyos y demostrar en ellos justamente ese amor. Yo recuerdo el lobo que había en Ártica y yo no paraba de mirarlo. Yo no paraba de mirar el hielo. Bueno, mira, yo creo que mi trabajo consiste, son ejercicios de vida. O sea, donde ha habido focos de vida, focos de meneo, de gente, focos afectivos, focos sentimentales. Eso a mí me atrae como la abeja, la miel. Entonces, si te das cuenta, con esta óptica podría mirar todo lo que hago. Pero bueno, lo que sí me interesa es lo que has dicho al principio, que veía la lejanía, me veía con capacidad de atraer unas cosas que están lejos. Y creo que obedece a una cosa muy sencilla. Es que el pintor imagina, yo imagino, y qué es imaginar, imaginar es hacer imágenes. Pero me doy cuenta que imaginar necesita la lejanía. Yo no puedo imaginar una cosa que la tengo delante. Eso sería lejos. Imaginarla conlleva, imaginarla conlleva lejanía. Y ensoñación. Exactamente. Si hay lejanía, yo ya no lo veo bien y lo ensueño. Y esa posición entre lo visible y lo invisible. Mi pintura no cuestiona, no emite mensajes, tampoco se plantea reconstruir la pintura. Yo no hago pintura para la pintura. Lo único que hago es escribir una memoria afectiva. Y creo que esta memoria debe ser pintada. Porque en mi caso, por lo menos, mi memoria afectiva son imágenes, no son palabras. Las palabras casi que las he olvidado todas. ¿Cómo un pintor mira un cuadro? Se suele olvidar en esta época digital que la pintura es un asunto corpóreo. Y cuando un espectador se pone delante de un cuadro, esto es como ir a un espectáculo de danza o ir al teatro. Lo que se produce es un cuerpo a cuerpo. Pero sobre todo es que me interesa, me interesa, bueno, yo para qué pinto y por qué pinto y por qué me estoy esforzando en cada cuadro. Y es que creo que es muy importante que cada persona lo hiciera con el lenguaje que mejor se le ve. Es ir recuperando esa memoria afectiva que va quedando. Porque eso al final es una referencia de comportamiento. Yo sé que esta forma de hablar es muy poco ortodosa para el momento que vive el panorama del arte contemporáneo. Pero es que no me queda más remedio que expresarme en esos términos. El arte, pienso yo, que debe ser una memoria del amor que ocurre. Y todo lo que no sea eso, para mí es como una fruta de temporada, que ocurre y desaparece. Lo único que no desaparece es que es el arte como registro de amoroso. Y tu amor crece. Porque yo... Hombre, eso es un deporte. Claro. Sí, es un deporte conforme más lo ejercitas. Digamos que ese músculo se te va agarrando. Por eso digo que pintar a mí me permite vivir en un permanente estado de ensoñación romántica. El inquilino ¡Suscríbete al canal!